realmente es uno de los temas más difíciles de poder establecer capítulo 7 de Hebreos usted busca capítulo 7 de Hebreos y vamos a hablar un poquito usted sabe que en todo en todo el libro de Hebreos la idea principal del libro es llevar al pueblo hebreo al pueblo israelita a la fe en la a la fe en el sacrificio de Cristo Jesús un pueblo que está acostumbrado a las instrucciones de la ley a los sacrificios al hacer de la ley y ahora es llevado a la justicia que viene por medio de la fe y es bastante difícil cuando alguien está acostumbrado a algo introducirlo a algo nuevo es muy difícil hay una resistencia hay una dificultad propia el dicho es verdadero más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer verdad aunque a veces lo viejo no sea completo y lo nuevo sea realmente la voluntad de Dios la iglesia incluso ha experimentado esas etapas de cómo Dios va llevando nuestra fe cómo va haciéndonos entender madurar en muchos aspectos y que tienen como objetivo que comprendamos como dice la Biblia entender a Dios entender las cosas del Señor y en el capítulo 7 de este libro de Hebreos aparece un personaje personaje que le digo que es difícil explicarlo porque en la medida que veamos la función o la realidad de este personaje dice en el versículo 1 hablando de Melquisedec dice que es rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo pero este Melquisedec tiene una jerarquía más elevada que Abraham que es el patriarca escogido por Dios tiene una función sacerdotal y dice en el verso 2 que Abraham le entregó capítulo 7 verso 2 le entregó el diezmo de todos los despojos y es la primera vez que aparece en la escritura esta acción de entregar diezmos o de dar diezmos ahora dice la Biblia que Abraham le entregó diezmo y voy a comenzar con esto tal vez no es muy agradable pero voy a comenzar con esto usted va a encontrar en la Biblia que hay mención de diezmos en la palabra del Señor por ejemplo un pasaje que se usa mucho para enseñar sobre el diezmo es Malaquías capítulo 4 ahí dice que Dios le dice a la nación entera ustedes me han robado y como consecuencia de eso están como están y las ventanas de los cielos no están abiertas así y mucho se usa ese pasaje de Malaquías 4 para hacer mención de la décima parte o el diezmo que le corresponde a Dios pero ahí en Malaquías dice que la nación entera estaba bajo maldición porque le habían robado a Dios el diezmo pero ese diezmo de Malaquías 4 es un diezmo que fue establecido por la ley por Moisés un diezmo donde hay maldición al no darlo pero antes de ese diezmo establecido por la ley nosotros vemos y los que hemos leído la historia vemos a un Jacob que sale huyendo de la casa de su padre porque Saúl lo quiere matar y Jacob en el camino pone una piedra se duerme y usted sabe la experiencia en Betel cuando ve que ángeles suben y bajan y entonces Jacob le dice a Dios si tú vas conmigo me guardas me proteges me bendices dices me traes con bien entonces de todo lo que tenga yo te daré el diezmo y ahí Jacob está hablando de un diezmo como déjeme usar la frase o la alegoría como queriendo darle una mordida a Dios si tú me das yo te voy a dar a ti el diez por ciento más adelante cuando la nación israelita se formó se estableció el diezmo legal donde Dios dijo traerán sus diezmos a la alfolí y los bendeciré el libro de los salmos dice que la suma de su palabra es la verdad o sea que la Biblia nunca hay que restarla hay que sumarla entonces yo veo en la palabra del Señor que hay un diezmo que se le ofrece a Dios porque queremos ser bendecidos y es como un chantaje que le hizo Jacob a Dios si tú me guardas, si tú me bendices, si tú me prosperas entonces te voy a dar el diezmo pero hay otro diezmo que es el diezmo de la ley el diezmo donde Dios dijo traeré los diezmos y es el diezmo de la oferta divina es el diezmo de la promesa de Dios donde Dios dice pruébenme en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos para que haya bendición hasta que sobreabunde entonces hay un diezmo que es originado en la demanda de Dios con una promesa divina hay un diezmo que es originado por la necesidad de Jacob por una necesidad de bendición pero antes de esos dos diezmos dice la Biblia que Abraham capítulo 7 de Hebreos verso 2 le entregó el diezmo a Melquisedec pero este diezmo que Abraham entregó Abraham no estaba buscando bendición porque ya estaba bendecido Abraham tampoco estaba recibiendo de parte de Dios una orden con una promesa sino que este diezmo que Abraham está entregando ahí a un personaje que es el que vamos a estudiar llamado Melquisedec es un diezmo que es producto de una vida de victoria es un diezmo que cuando usted lee la historia Abraham sale a pelear contra unos reyes porque esos reyes han, se han llevado a todos los de Sodoma y dentro de los de Sodoma estaba su sobrino Lot y entonces Abraham sale con sus siervos y pelea contra esos reyes les gana les quita todos los despojos y cuando Abraham viene de la derrota de esos reyes entonces dice la Biblia que le sale al encuentro el rey de Sodoma y el rey de Sodoma le dice a Abraham mira dame, dame las personas y quédate con todos los despojos con todo lo que se habían llevado estos reyes y Abraham le dice no, no toma lo que es tuyo no voy a quedarme con nada de lo que es tuyo para que tú no digas que tú me enriqueciste para que después no se diga oh, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham sino que he jurado dice Abraham no tomar nada porque el que me va a bendecir a mí es el Dios Altísimo el rey de Sodoma representa hermano, el sistema el rey de Sodoma representa hasta el mismo diablo también en ese momento pero fíjese usted que Abraham cuando derrota a los reyes entonces el segundo personaje que aparece en la escena que dice la Biblia que le sale al encuentro a Abraham y estoy si usted si usted gusta lo leemos para que no crea que me estoy inventando la historia pero quería avanzar al no leerlo porque pero está la historia en Génesis 14, 18 ahí la puede usted si quiere apunte ahí en su y la puede leer en casa y entonces el segundo personaje que le sale al encuentro a Abraham es Melquisedec y Melquisedec hermano es un personaje misterioso en primer lugar dice que este Melquisedec recibe los diezmos de Abraham pero oiga Abraham le dio los diezmos no por necesidad ni porque le abría ni porque le abría las ventanas de los cielos sino que Abraham le dio los diezmos porque reconoció su autoridad porque reconoció en Melquisedec hermano que vamos a tratar de entrar en entender un poquito quien era este personaje reconoció en él hermano la función divina y entonces Abraham toma los diezmos de todo pero pero fíjese que fíjese que esos diezmos que Abraham dio y y háganme un favor dígale al que está a su lado y yo deseo que tú diezmes no como Jacob ni como dice Malaquías sino que diezmes como como Abraham diezmó porque porque Abraham diezmó de una victoria Abraham diezmó hermano de de una de una derrota que le infringió a una coalición de reyes es decir Abraham diezmó y ese diezmo representa mira esto te lo doy como como primicia o como o como aporte de la victoria que me has dado fíjese que mucha gente dice ay dice yo yo señor aquí está mi diezmo necesito que me ayude ese es el diezmo de 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 Malaquías verdad yo necesito que abra las ventanas de los cielos y no digo que está mal está bien y hay mucha gente diezmando como como dice Malaquías y hasta diciendo señor tú has prometido que vas a abrir las ventanas otros como Jacob señor si tú me das y me bendices entonces te voy a dar pero pero en el en este ministerio de Melquisedec yo veo que se recibe un diezmo que es un grito de victoria que es que es decir te doy no porque necesite que me bendiga porque estoy bendecido te doy no porque no porque no las ventanas están cerradas sino porque han sido abiertas te doy porque me has dado victoria sobre mis enemigos te doy porque tengo la evidencia de que estás conmigo y soy victorioso y entonces Abraham que es el el progenitor el padre Abraham el padre de la fe como se dice le diezma a Melquisedec y dice que le da el diezmo a Melquisedec y entonces este Melquisedec quien era en primer lugar note usted conmigo que Melquisedec no era del pueblo israelita porque no existía el pueblo israelita porque el pueblo israelita estaba en los lomos de Abraham este Melquisedec cuyo nombre quiere decir rey de justicia rey de Salem dice en Génesis 14 18 en adelante que era rey de Salem Salem era la la ciudad primera que después fue Jerusalén Salem era la ciudad donde este rey reinaba y dice que también era este rey Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo póngame cuidado en lo que le voy a decir ahorita antiguamente antiguamente las la idea de los reyes específicamente ahora es interesante que que este rey era un rey de una de una ciudad cananea no era israelita otra 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 raza que estuvo ahí los jebuceos pero pero Salem que era la antigua ciudad de la cual surge Jerusalén ellos en ese tiempo histórico el rey que gobernaba ese rey representaba a Dios por ejemplo el faraón de Egipto faraón representaba a Ra que era el Dios Ra y entonces Melquisedec dice que era sacerdote del Dios Altísimo eso quiere decir que Salem hermano era una ciudad donde había paz y donde había justicia porque Melquisedec quiere decir rey de justicia y también quiere decir rey de Salem o sea rey de paz esa ciudad póngame cuidado a esto era una ciudad dedicada que pertenecía al Dios el Elión que es el Dios Altísimo sé que la ciudad le pertenecía usted sabe quién es el Elión el Altísimo el Altísimo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo por eso por eso dice la Biblia en el Salmo 91 dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente si el Altísimo era hermano el dueño de esa ciudad o sea o sea que le estoy hablando Israel no existía las tribus no existían Abraham estaba apenas había salido de Ur de los Caldeos pero había ahí una ciudad donde había un rey que era un rey de justicia un rey de paz ahora note las características de este rey dice la palabra de Dios ahí en en Hebreos capítulo 7 versículo 3 que este rey verso 3 lo vamos a ver en la pantalla Hebreos 7 3 mire sus características primera característica es que Hebreos 7 3 7 3 sin padre mire sin madre sin genealogía no teniendo principio de días ni fin de vida por favor vayamos despacio en esto porque es interesante de pronto de pronto hermano le llegan a las noticias Abraham mira los reyes atacaron Sodoma una coalición de reyes y se llevaron a todos los de Sodoma y entre ellos tu sobrino Lot y Abraham dice no puede ser que hagan agarrado a Lot arma a sus 318 siervos sale detrás de los reyes hermano rescata Lot rescata todos los enceres de Sodoma y vuelve victorioso y cuando Abraham vuelve victorioso sale el rey de Sodoma y le dice dame las personas porque si algo el diablo quiere son las vidas de la gente y quédate con los demás pero Abraham dice no, no, no toma todo lo que es tuyo pero acto seguido se le aparece un personaje que no tiene padre que no tiene madre que es que no tiene genealogía que no tiene principio ni fin de vida a que le a que le suena eso quien no tiene principio ni fin de días personalmente es para mí es sorprendente pensar fíjese lo que voy a decir yo me arriesgo a decirle Miqueas capítulo 4 dice que las salidas del verbo son desde la eternidad eso quiere decir que que Dios hermano cuando cuando Dios ha creado Dios siempre ha visitado sus creaciones mire si hay si hay seres por ejemplo porque yo creo que si hay seres en todo el universo el día de anoche estaba con problemas serios en la cabeza ustedes mis problemas son terribles hermano estaba pensando yo que pensarán los que están en el orión de nosotros dice mi problema que tenía anoche yo hermano dice señor porque tengo esto en la cabeza porque cuando vemos de aquí para allá hermano las constelaciones y todo pero pero y si hay y si hay seres que pensarán de nosotros que idea tendrán de nosotros bueno porque le digo eso porque entonces cuando Dios ha creado todo lo que Dios ha creado que no sabemos todo lo que Dios ha creado apenas apenas tenemos ideas de algunas cosas que Dios ha creado como en alguna película dicen dice una científica ahí hablando con un niño dice si si en todo ese universo solo nosotros existimos que desperdicio de espacio ¿no que si? pero pero yo estoy casi convencido seguro no tengo duda de que allá afuera está más poblado que lo que usted se imagina no necesariamente de seres humanos como nosotros pero tampoco cabe tampoco puedo pensar que no hay una idea que cuando que cuando Adán se reprodujo en el huerto antes de la caída cuando cayó Adán y Eva a los hijos antes de la caída dicen algunos los agarró Dios y se los llevó por otro lado y entonces algunos dicen en otras en otras galaxias en otros lugares puede haber alguien que se parece a usted nada más que no está caído eso es sorprendente ¿verdad? si, si se le hace a usted interesante pensar que haya alguien que se parece a mí en otro lugar hermano que somos de la misma rama del mismo tronco pero bueno la idea no son las creaciones la idea es Melquisedec pero entonces le digo esto porque porque en esa ciudad hermano el rey que estaba ahí a mi parecer era el verbo era una teofanía porque quien más puede quien más puede 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 tener hermano ser rey de paz y rey de justicia se imagina usted hermano Abraham está está saliendo de Ur de los caldeos pero hay una ciudad llamada Salem y es interesante porque 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 sabía Abraham que Dios era constructor de ciudades no sé si si me están a entender esta noche porque dice dice que Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios si o no lo dice o no lo dice entonces tenía la idea por eso cuando 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 sale cuando sale de la derrota de los de los reyes y se le aparece Melquisedec Abraham le da el diezmo Abraham reconoce la autoridad Abraham dice fíjese usted que de pronto vayamos a a a la escritura dice que cuando Melquisedec sale al encuentro de de Abraham entonces hermanos ese encuentro se produjo en el valle de Sabe que es el valle del rey Génesis 14 17 y entonces Melquisedec interesante que lo que le da Melquisedec a Abraham es pan y vino y no crea que fue que fue así un pedacito de pan y una copita de vino no los siervos de Melquisedec venían venían de una batalla venían con hambre venían con sed posiblemente les dio abundancia de pan y abundancia de vino hay alguien que se caracteriza por dar abundancia de pan y abundancia de vino usted sabe usted sabe que hubo alguien que le dijeron no hay vino y le dijeron porque este mundo vino no tomó vino a que vino y entonces María le dijo hay un problema no hay vino y cuando y cuando cuando Jesús hace vino les da más de 580 litros de vino por favor eso eso ese ese personaje llamado Melquisedec sacó pan les dio les puso alimento y sacó vino no crea que sacó una copita sacó botellas de vino y les dio vino para que recuperaran su fuerza recuperara y entonces entonces dice la Biblia que Abraham hermano le dio este acto hermano que 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 le dio no 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 es un acto litúrgico pues los hombres de Abraham vienen cansados y necesitan refrigerio Melquisedec bendijo a Abraham del Dios Altísimo porque esa ciudad hermano a mí me se me hace déjeme pensar se me hace sorprendente que que Dios estuviera sobre una ciudad aquí en la tierra que el Señor estuviera porque para mí es una teofanía una teofanía es que Dios agarraba un cuerpo el verbo agarraba un cuerpo y se metía en ese cuerpo y hermano y la gente pensaba que era un hombre que era un rey pero era el verbo por eso dice Miqueas que sus salidas son desde la eternidad claro no estoy hablando de la encarnación estoy hablando de visitaciones estoy hablando de que déjenme déjenme por un momento imaginar y perdónenme mi mente tan imaginativa pero de repente Dios dice voy a visitar tal constelación y salía de Dios y aparecía con tal creación como si fuera uno como si fuera uno de nosotros por ejemplo hermano cuando él reencarnó porque Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y que más dice y el verbo era Dios se imagina usted a los niños que jugaron con Jesús ellos no sabían que estaban jugando con Dios se imagina usted los adolescentes que jugaron con Jesús ellos no sabían que dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba el verbo mismo hermano que sorprendente que maravilloso es pensar en el acercamiento de Dios a su creación aló si están aquí porque veo que algunos ya se me durmieron así como nomás dije Orión y entonces yo veo que Melquisedec que es rey de justicia que es rey de paz hermano dice ahí la escritura vaya conmigo por favor al capítulo 7 sin padre verso 3 sin madre sin genealogía no tiene principio de días ni fin de vida sino que siendo hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote a perpetuidad y entonces dice el escritor de Hebreos verso 4 considera pues la grandeza de este hombre fíjese que le llama hombre diga conmigo le llama hombre como le llamaban a Jesús como le llamaban el hijo del hombre interesante y Adán era imagen y semejanza de quien del hombre mire usted veía Adán era una fotografía de Dios entonces quien es el verdadero hombre el hijo del hombre que está en el cielo dijo Jesús quien es el verdadero hombre entonces no ya ya veo que me están haciendo cara mejor ya no pregunto porque nosotros mire hermano perdóneme nosotros tenemos la idea de Dios amén Dios es espíritu y Dios está en todo lugar y Dios lo ve todo pero que tal cuando usted le dé la mano a Dios porque porque Tomás le dijo mira yo soy mete tu dedo y tu mano tócame y no no era un espíritu aló imagínese que un día de estos la tierra va a ver a un hombre descender de arriba un hombre que trae un rótulo en el muslo rey de reyes señor de señores si pero es un hombre porque es el verdadero hombre o sea que el verdadero hombre es Dios aló y por eso usted y yo nos parecemos un poquito a Dios porque nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios entonces entonces un día le dijo le dijo uno de los de los apóstoles Felipe le dijo creo o Natanael creo le dijo a Jesús muéstranos al Padre y Jesús le dijo cuánto tiempo he estado con vosotros y no el que me ha visto a mí a caray entonces el concepto de Dios no es solamente un Dios que llena todo que es espíritu también es hombre el verdadero hombre y entonces aquí aparece a mi parecer una teofanía que es una teofanía sino que ese Dios verbo agarraba un cuerpo y descendía a desarrollar la civilización que interesante si alguien sabe si alguien sabe de cómo edificar una ciudad quien es es Dios Dios sabe que se necesitan arquitectos ingenieros albañiles hermanos si alguien sabe de construir el Dios bueno entonces aquí dice considerad verso 4 pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín verso 4 dio el diezmo de lo más gacho que tenía dio el diezmo de lo peor mire mire cómo mire cómo se ve hermano en la en la en la línea de de Adán Abel por qué por qué la 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 sangre de Abel habla por qué hermano es tan importante ver este aspecto porque cuando cuando Abel trajo ofrenda a Dios dice la Biblia que trajo de qué de lo mejor del rebaño en otras palabras la inclinación del corazón de Abel es lo mejor para Dios la inclinación del corazón de Abraham es lo mejor del botín para Dios entonces el diezmo de Abraham es cuando nosotros le damos a Dios lo mejor no todos dan el diezmo de Abraham porque no todos dan no han entendido hermano la 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 el diezmo de Abraham es me has dado victoria me has dado me has dado señor que derrote a los enemigos me has bendecido estoy abastecido te voy a dar no te voy a dar algo te voy a dar lo mejor mire el DNA el DNA el DNA espiritual se acuerda de aquella mujer que llegó a adorar a los pies de Jesús dice que le dio el mejor perfume entonces quiere decir que hay hay dentro dentro de la línea espiritual porque es lo que yo quiero lo que yo quiero marcarle y si me puedo explicar bien en esto es que hay una conexión con nuestro pasado hay una conexión espiritual hermano que nosotros tenemos que buscar para saber hijos de quien somos para saber hermano adorar al Señor hay una conexión con el pasado bueno pero vayamos despacio en esto si están aquí todavía considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo hagamos una pregunta a ver pregúntale a quien está a su lado tu diezmas hermano como Jacob chantajeando a Dios o como o como la ley con miedo de maldición interesado que te hagan las ventanas o como Abraham que le dice Señor me has bendecido has sido bueno te doy lo mejor dice que le dio el diezmo de lo mejor esto quiere decir que lo seleccionó lo mejor y se lo dio a Melquisedec y entonces dice verso 5 y en verdad los de los hijos de Levi que reciben el oficio del sacerdote de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo es decir de sus hermanos aunque estos son descendientes de Abraham pero verso 6 pero aquel hablando de Melquisedec cuya genealogía no viene de Aarón recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas entonces en el diezmo de Abraham cuando Abraham le da lo mejor del diezmo a Melquisedec la respuesta de Melquisedec ¿cuál es? no este abriré las ventanas de los cielos no este voy a dar hasta que sobreabunde es más que eso es yo te bendijo una bendición plena total y dice la Biblia que entonces bendijo al que tenía las promesas verso 7 y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor así que ciertamente hombres mortales aquí reciben el diezmo pero ahí lo recibe uno escuche bien el verso 8 uno de quien se da testimonio de que de que vive cuando cuando el escritor de Hebreos escribió el libro dice que Melquisedec vive si no puede ser un hombre porque no hay mortal que viva que tenga inmortalidad tiene que ser una teofanía tiene que ser el verbo mismo hermano no se le hace sorprendente pensar que que el verbo un día toma imagen de un rey y empieza a edificar una ciudad allá en el en el medio oriente y esa ciudad hermano como sería la ciudad llena de paz y de justicia y ahí estaba Melquisedec sacerdote y esa ciudad era la ciudad la ciudad del dios el león la ciudad del dios altísimo se llamaba salem ya conmigo salem salem después se llamó jerusalain o jerusalen ahora no te oí en esto y aquí aquí voy a voy a llevarle un poquito a esta situación una de las características de dios es que él crea él forma él hace y fíjese usted que después como que le roban las cosas hermano y entonces se pierden las cosas por ejemplo le voy a le voy a poner la las parábolas dice dice que como como pastor se le perdió una oveja si como que hizo para dejó la oveja perdida no si dios siempre busca lo que es de él dios siempre va a ir en búsqueda de lo que es suyo por eso la biblia dice a lo suyo vino es siempre y tengo la impresión que dios te buscó porque porque eras de él pero pero en un momento de la de la de la historia hermano como Adán pecó Adán falló nos entregó a todos a un amo que no que no era nuestro no era nuestro padre no era nuestro nuestro reino no nada nuestro hermano pero pero nos tenía dominados porque porque el pecado nos había recluido y tenía derechos sobre nosotros pero no éramos de él bienaventurados nosotros que un día escuchamos la voz de Dios que Dios dice vengo a recuperarte a redimirte a rescatarte porque eres mío qué lindo da saber que somos de Dios le digo esto porque entonces si si Salem donde estaba el rey de justicia donde estaba el rey de 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 paz era una ciudad que Dios desarrolló y escúcheme lo que estoy diciendo porque porque para mí usted puede por ejemplo debo leerle porque le debo debo leer lo que lo que piensan por ejemplo de Melquisedec en algunos algunos ámbitos de la de la tradición judía déjeme leerle porque le voy a decir que se lo encuentre usted en los diccionarios nada más que tiene que buscarlo algunos piensan que Melquisedec y se lo voy a leer literal para que como como decían en mi pueblo como me lo contaron te lo cuento fíjese que la literatura apócrifa se ocupa de Melquisedec frecuentemente y es interesante que en uno de los textos de Kum Ram si saben donde está eso de las grutas esas que encontraron en el mar muerto ahí de los textos Melquisedec aparece en uno de esos textos como un personaje que vendrá al fin de los tiempos para instaurar la salvación definitiva en el libro apócrifo de llamado los secretos de Enoch o de Enoch se relata que Melquisedec nació milagrosamente de su madre estéril ya muerta y que fue trasladado al paraíso para que sea eternamente el sacerdote de los sacerdotes eso se dice en el libro de Enoch es un apócrifo en otras fuentes judías acuérdense que la biblia viene de los judíos la salvación viene de los judíos en otras fuentes judías aparece como un ser celestial y también como un ángel el filósofo judío Filón de Alejandría dice que Melquisedec es una revelación de Dios el logos la palabra de Dios y yo me apunto con eso ¿por qué? por las características que Melquisedec tiene pero aquí voy al punto no, no, no lo voy a entretener más porque se me están durmiendo como Melquisedec que es rey de paz y rey de justicia fundó Salem día conmigo fundó Salem realmente tendríamos que investigar e ir quizás a mucha investigación para conocer la historia de Salem porque porque la ciudad Salem no es no es una ciudad israelita sino es una ciudad cananea ¿no? entonces tendríamos que ir a una a una investigación muy profunda para saber cuál fue el desarrollo si es que acaso hay recursos para conocer la historia de Salem porque Salem fue fundada y establecida y desarrollada por Melquisedec ¿no se le hace interesante como averiguar cómo era Salem? ¿sí verdad que sí? pero como no hay registros ¿cómo le hacemos? lo único que de repente nos damos cuenta que en el paso de la historia cuando cuando Salem que llega a ser Jerusalén es incorporada en el relato bíblico los que moran en Salem o en Jerusalén no son israelitas son Jebuseos está la ciudad en manos de Jebuseos pero fíjese usted que interesante es que cuando cuando David hermano toma el reino todo el reino de Jerusalén y eso es historia hermano usted puede leerlo en la historia pero por si no le gusta leer la historia se la cuento o prefiere que la lea si quiere le dejo de tarea que la lea ahí se va a tirar unas 3, 4 horas ahí buscando a mí me gusta más que me la contaran porque me gustaba cuando mi abuela me contaba las historias es más chilero que se la cuenten a uno David hermano tenía todo el territorio pero resulta que Jerusalén estaba en el centro del reino pero esa ciudad no le pertenecía a los israelitas esa ciudad estaba en manos de los Jebuseos y era una ciudad amurallada bien protegida hermano es como como le explico yo esto es como que como que en California hermano California es para que entendamos California es todo el territorio de norte a sur y que Los Ángeles fuera por decir la capital mexicana que casi lo es pero que pero que fuera gobernada por México como se sentirían los californianos los angelinos no hombre no es posible si es el centro es ahí está David estaba hermano en el reino pero la ciudad que estaba que estaba ahí en el centro Jerusalén que era la antigua Salem donde donde Melquisedec gobernaba y note algo interesante en la ciudad de de Salem el rey era rey y era sacerdote al mismo tiempo entonces David dice hay que conquistar Jerusalén ¿por qué David quería Jerusalén? mire aquí es donde aquí es donde voy a tratar de trasladarle mi inquietud y lo que me me da es cosor por leer más y por buscar más si usted sabe que Dios fundó algo que Él estuvo personalmente ahí bueno ¿por qué la gente va a Belén? hermano no tiene usted ni idea de la cantidad de gente que va a Belén hermano entran bajan ahí hay una iglesia católica hermano huele eso a romanismo huele eso hermano a idolatría pero uno baja ahí yo bajé también bajé a la cueva aquí nació Jesús hermano es realmente es fascinante pensar que yo pueda estar parado en el mismo lugar donde hace más de dos mil años nació el verbo cuando fuimos a la tumba hermano y me recuerdo que nos enseñaron la tumba y unos pastores se quitaron los zapatos y dijeron es que yo a un principio no entendí pero ahora trato de comprender la vinculación que hay del pasado con el presente voy a poner mis pies donde estuvo el cuerpo real del Hijo de Dios voy a pisar porque hermano porque Israel tiene tanto turismo mire como dice mi cuate I'm sorry con excuse me ninguna otra tierra es santa en el mundo ni el DF ni Guatemala ni San Salvador es santo sabe como le llaman los árabes a Jerusalén la santa porque 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 ahí ahí estuvo Melquisedec porque escogió Dios esa parte de la tierra mire porque no escogió los Estados Unidos porque escogió aquel pedacito de tierra allá y que dicho sea de paso hermano dice la Biblia que ahí es donde él va a descender para tristeza nuestra no va a venir a California si no va a descender allá en Jerusalén ahí van a bajar los caballos blancos ahí va a bajar el Rey de Reyes y el Señor ahí se va a presentar y le van a decir oye y esas esas cosas rojas que tienes en tu vestido que pasa con esto fue cuando yo vine la primera vez y luego le van a decir y esos que están contigo quienes son y usted va a sacar la cabeza me llamo Fernando me llamo Pancho pero esos no son israelitas claro que son israelitas fueron injertados de México de Guatemala de Centroamérica de Sudamérica fueron incorporados al pueblo miren no me quiero emocionar porque si no se me va la onda a mí con la emoción pero si es que si me emociono si me emociono entonces David vio Jerusalén dijo hay que conquistar Jerusalén porque Jerusalén es la antigua Salem donde estuvo Melquisedec si no es la relación y entonces David dice no puede ser que que tengamos un centro de adoración que no sea ese aunque ahora están manos de los jebuseos y entonces dice que David y usted lee la historia en crónicas en Reyes subieron por un acueducto y tomaron Jerusalén y entonces David la volvió la ciudad de David el centro de adoración y sabe que hizo David se fue a traer el tabernáculo a Silo y dijo ahora ahora sí vamos a llevarlo y está uniendo el pasado con el presente para mí se me hace interesante saber hermano que hay raíces en el pasado que tenemos que retomar hay cosas hermano que tenemos que volver a enganchar con el pasado no podemos ser tan tan modernistas como ir hacia el frente desenganchados del pasado de aquel pasado glorioso que vivió la iglesia donde abundante gracia había sobre la iglesia de aquel pasado hermano donde los hombres tenían relación personal con el Señor por eso Jeremías dice paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua y David se caracterizó porque enganchó el presente con el pasado pero tuvo que derrotar a los jebuceos quiere decir que si yo quiero enganchar las cosas espirituales con las raíces del pasado tengo que vencer algunas cosas que impiden si me capta y entonces David fíjese usted que yo le voy a leer esto en algunos en los tiempos antiguos voy a dar unas citas no quiero que las busquen porque sería mucho ya me queda un poquito tiempo para irnos dice en tiempos antiguos segunda de Samuel 6, 17, 18 24, 25 primera de Reyes 8, 63 los reyes que reinaron en Jerusalén no ejercieron funciones sacerdotales porque debían de ser descendientes de David o de la tribu de Judá si en el fíjese usted que interesante hermano que David cuando 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 engancha el pasado con el presente diga David era Rey diga David era Rey pero también ejercía funciones sacerdotales ¿por qué? porque se enganchaba con el Quisadec no con no con el sacerdocio arónico porque él no podía ofrecer ningún sacrificio espiritual porque los encargados de sacerdocio eran de la tribu de Leví y David era de la tribu de Judá pero como David se enganchó con las raíces primigenias ¿me voy a entender? entonces David reclamaba el derecho de ser Rey y de ministrar también como sacerdote y nosotros mire nos están enganchando con las raíces por eso por eso dice que él vino a ser un reino de sacerdotes pero no según el orden de Aarón sino según el orden de Melquisedec ahora déjeme compartirle algo ¿qué quiere decir orden? orden ya es razón fíjese que también esa palabra orden se traduce pleito estilo orden causa ¿cuál es cuál es el estilo de los sacerdotes o del sacerdocio de Melquisedec primer lugar que son de paz y de justicia pregúntale a la que te has hablado ¿tú eres pacifista pacificador? ¿tú eres justo? ¿o eres tranza? no porque estoy hablando del sacerdocio de Melquisedec si nosotros nosotros pertenecemos él es el sumo sacerdote nosotros somos como cuerpo de Cristo somos parte de él la característica la causa el pleito por el cual nosotros nos involucramos es por la justicia y por la paz gente que gente que ama la paz pero también gente que pelea por la justicia eso no es justo voy a pelear por eso para que haya justicia para que haya paz porque eso es Melquisedec estilo estilo gente que ministra con pan que tiene palabra pregúntale a la casa tú tienes palabra cuando hablas o hablas malas palabras gente que también ministra vino y el vino no es otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo en la boca de esa gente al unir David estableció hermano a Jerusalén como el centro de adoración mundial bueno usted va a Jerusalén usted encuentra gente de todo el mundo de todo el mundo no 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 es decir que lleguen solo 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 llegan blancos chinos negros de todo el mundo por supuesto unos evangélicos otros católicos otros curiosos pero de todo el mundo y cuál es el atractivo hermano cuando una de las visitas que tuve allá que me invitaron gentilmente yo fui invitado por la asociación judía y me llevaron a una de conferencias hermano y soy franco ya ya para el cuarto quinto día estar viendo conferencias nos sentamos en una mesa así y yo le decía mi hermano hacéte para adelante para que hacéte para adelante y como él es más pequeño que yo me hacía caso y para que para que yo me pudiera dormir porque ya no aguantaba hermano ya no aguantaba las conferencias pero estando en gaza de repente en una conferencia le pregunto yo a la a la que estaba dando la conferencia le digo mira una pregunta cuando fue cuando cayó el último misil aquí en gaza que lanzaron los palestinos y le pregunta al que se asoló cuando fue tú le dice ayer a las 10 de la mañana y yo dije que hacemos aquí nosotros que andaba metido me recuerdo sentado hermano en una mesa así con el primer ministro hermano ahí y hablando y yo que dice que hago aquí yo sentado pero pero hermano estando en una de las de los lugares ahí me dice uno de ellos ves aquella región de allá esos son son palestinos ellos aquí está un colegio un colegio de niños de infantes y dice mírame de allá disparaban a nuestros niños entonces por eso tuvimos que levantar esa pared y entonces yo me pregunté por qué la gente quiere vivir allá si es un lugar tan conflictivo y la respuesta es que tienen un atractivo divino es que de alguna manera hermano mire sepan o no sepan ese lugar a donde va a bajar el Señor dicho sea de paso no va a venir a California así que así que si usted no se va en el arrebatamiento vaya ahorrando para viajar a Jerusalén sí porque hay dos maneras de llegar con él o en el al que es la línea aérea de Jerusalén diga yo yo vengo con él no yo tengo que venir con él por eso dice la Biblia cuando suene la trompeta dice los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros nos juntaremos con él y descenderemos con él allá en Jerusalén porque entonces Melquisedec fundó esa ciudad y David retoma esa 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 realidad ancestral antigua y hace de Jerusalén la capital de adoración y entonces cuando cuando el el escritor de Hebreos nos dice nos habla de Melquisedec nos está hablando a mi parecer de una teofanía en otras palabras el verbo desarrollando una ciudad en la tierra pero no en encarnación no metido como se metió en María no, no, no tomando un cuerpo usted sabe usted mire no se sorprenda que usted puede que haya hospedado ángeles sin saber porque los ángeles no crea que tienen alas y no es más yo soy un ángel que dice la Biblia escribe al ángel de la iglesia quien es el ángel de la iglesia si usted pregunta hermano quien es el ángel de la iglesia del 12145 si ahí está en la Biblia pero puede que desciendan ángeles y que se metan y que hermano como está Dios le bendiga y usted le diga hermano y usted que fíjese que no tengo donde dormir a véngase a mi casa y algunos sin saberlo que dice la Biblia hospedaron ángeles yo tuve una experiencia me recuerdo una vez subía un bus hermano y dos muchachos hermano mire yo soy hombrecito 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 por lo que le voy a contar a mi me gusta el sexo opuesto a mi no me gustan los hombres pero cuando vi a esos dos cuates hermano dije hombre estos tienen algo que serán y se reían conmigo los dos y usted se reían así y yo dije Dios es mío Dios es mío que me está pasando pienso que eran ángeles dice había una conexión y cuando se bajaron me recuerdo que uno se sonrió y se bajaron así dije yo esto de plano de plano estos son ángeles nada más que están metidos en un cuerpo ¿por qué le digo eso? porque ya ni se ni por qué le dije eso ¿por qué le dije los ángeles? bueno ya ni me acuerdo por qué le hablé de los ángeles el punto el punto de lo todo lo que le quiero decir es que entonces Melquisedec era una tijuanía y hay ángeles que pueden fíjese yo cierro mi después le sigo con esto porque hay mucho que hablar de esto yo conocí a un hermano que que vio una muchacha linda hermano rubia unos ojos pero soñadores hermano y entonces le gustó y no aquí porque aquí en Estados Unidos muy común ver rubias pero allá en nuestros países hermanos como un aguja en un pajar y entonces dijo que linda esta rubia la empezó a seguir hermano y de repente la rubia se metió a la iglesia y él se metió a la iglesia también iba de buscar a la rubia y en lo que estaba buscando pues se sentó el pastor empezó a predicar el espíritu lo tocó hermano se convirtió se le olvidó la rubia como a los tres meses le dijo pastor ¿sabe cómo viene esta iglesia? yo vine siguiendo a una hermana que se congrega aquí mire ella es rubia de ojos celestes el pelo hasta aquí su cuerpo más o menos así y el pastor le dijo venga le dijo el apóstol mira donde está yo no tengo ninguna rubia aquí todas son morenitas y de verdad digo el mañana y entonces digo pastor entonces ¿qué sería? y el pastor le dijo a mí se me hace que fue una una ángela de Dios que Dios dijo este lo tengo que va a la iglesia pero la única forma es siguiendo mujeres hacerme favor ángel y la ángela bajó y ¿cómo te trajo Dios a la iglesia? no sé pero si te trajo es porque de los que me diste padre tuyos serán y tú me los y tú me los diste y de los que me diste ni uno se va a perder porque enlazamos el pasado con el presente cierre sus ojitos un momentito quizás no podemos entender quién era Melquisedec pero una cosa si es cierta ministra paz justicia da pan y da vino y es sacerdote eterno universal y nuestro Señor Jesucristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec quiere cerrar sus ojitos un momentito buen Dios tú conoces el pasado las cosas que hay tú conoces Señor amado la línea espiritual que hay nuestra mente tal vez no logra captar muchas cosas pero esta noche Señor solamente te quiero decir gracias gracias Dios del cielo gracias Jesús amado por alcanzarnos en Cristo Jesús gracias por ser parte de tu reino y gracias porque aunque no comprenda cabalidad sé que hay un hilo conductor hacia el pasado Señor por lo cual tú me has alcanzado Señor yo sé que hace una noche de platicar un poquito la palabra pero es posible que haya alguien que no se haya entregado a Cristo Jesús y que esta noche quiera darle su vida a Jesús sientes que Dios te llama es porque Dios te está buscando porque eres de Él no porque seas de otros sino porque eres de Él y te invita a ser de su pueblo si alguien por primera vez quisiera entregarle su corazón a Jesús sientes que Dios te llama a mí me gustaría orar por ti que te pido que vengas aquí al frente y digas Dios yo acudo a tu llamado siento que me hablas que me llamas y sé que soy tuyo no entiendo muchas cosas pero lo que estoy seguro es que tú me conoces aún desde antes de que yo naciera habrá alguien que sienta que Dios le llama que quiera venir a los pies de Jesús que esté Dios tocando su corazón o si todos somos del Señor ya ¿quiste decirle Señor? solo quiero bendecirte Señor y darte gracias gracias Padre mío por esta salvación tan grande traigo mi perfume hoy te quiero ungir a ver dile conmigo al Señor derramo mi corazón delante de ti traigo mi perfume solo dile gracias Señor hoy te quiero ungir derramo mi corazón delante de ti beso tus pies delante de todo no importa lo que pensarán de ti beso tus pies delante de todo solo quiero verte sonreír beso tus pies delante delante de todo no importa lo que besarán de mí beso tus pies delante de todo solo quiero verte sonreír Jesús Jesús Padre Dios gracias te bendecimos te glorificamos Señor permítanos acercarnos a ti cada día y corresponder Señor a este llamado tan maravilloso gracias Señor gracias Padre bueno por tu palabra por tu espíritu por tu realidad tu presencia te bendecimos con todo nuestro corazón Señor llévanos con tu paz ministra nuestro espíritu Señor que el día de mañana podamos acercarnos con corazón alegre lleno de fe de agradecimiento para buscarte y bendecirte Señor en el nombre poderoso de Cristo gracias Dios gracias Señor a ver diga beso tus pies delante de todo no importa lo que pensarán de mí y beso los pies delante de todo solo te veo que que somos